¿Qué vamos a hacer con Su? Mira, en cuanto deje de estar enojada va a llorar Cuando sienta que está lista para decir adiós Dejará de ver esos videos ¿Qué quieres que sea conmigo? Yo sé que perdiste a alguien, pero yo perdí un hermano Y casi te pierdo a ti, güey No podemos seguir y pretender que no pasó nada Son asquerosos, güey Somos como hermanos, o sea, vamos a chupar hasta comprar calzones Ser feliz es una decisión Salud